¡Luneras! ¡Llegamos a los 50 suscriptores! ¡Sí! ¡Ay, sí, Luneras! ¡Por fin llegamos a los 50 suscriptores! ¡Sí! Por fin llegamos a los 50 suscriptores Por fin llegamos a los 50 suscriptores ¡Ay, Luneras! ¡Las quiero un montón! Espero que lleguemos a los 100 Después los... 500 ¡Luneras! ¡Luneras! ¡Las quiero! ¡Abrazo! ¡Ay, las quiero! ¡Llegamos a los 50 suscriptores! ¡Por fin llegamos! ¡Por fin llegamos a los 50 suscriptores! ¡Luneras! ¡Luneras! ¡Las quiero un montón! ¡Por fin llegamos a los 50 suscriptores! ¡Las amo! No estaba preparado para esto Por eso le grabé solo eso La inventé esa canción Bueno, la letra ya la tenía Pero... Sin música, sin nada Perdón, Luneras Pero es que estoy muy emocionada No puedo arreglar nada Les prometo que los 100 suscriptores Sí voy a hacer Sí voy a hacer Obvio que voy a hacer Afuera O en el colegio ¿Qué pasa? ¿Afuera? ¡Ay, las amo, Luneras! ¡Uh!